Especialmente para una persona, ¿verdad que sí? O... o Vintiboco Especialmente para una persona, ¿verdad que sí? Especialmente para una persona, ¿verdad que sí? Para la gente que está allá del otro lado, ¿o qué? O para los seres queridos O para recordar esta bonita canción que siempre la todos nos digan, ¿verdad que sí, señora? ¡Andre Weiss! Y esto, bien dedicado, ¿verdad? Y para toda la gente que está aquí Y que se dejó metiendo de caliparte, ¿verdad? ¡Ánimo para todo su gente que está por allá, compadre, les mandamos un saludo! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Dime que solo vivo porque la quiero ¡Gracias! 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 seguir con una musiquita por ahí para todos aquí está bonita